¡Vamos! ¡Vamos! Ni más estamina, adrenalina y Red Bull No hay Nike, ni Reboot, ni Pila, ni Adidas Ni siquiera Raimila es capaz de hacer zapatillas Aguante los saltos de mis viejos bastardos Que al verme pisar el genario salta y grita Las niñatas se quitas y este hombre te irrita No te enfades si las divas que te molan me miran ¿Por qué no te piras? Si sé que no aspiras ni a ser de la prensa blanca Ni policía, que parece mentira Que la ira, la furia te sigan junto a la vida De que soy el más churro, levanto mi culo Y encuentro tus rimas, putas que dejo tiradas Como atiradas fugaces, estrellas del rap Comprando a Ter Sánica y al micro ardiendo Luciendo moreno agromano Estrella con el sol no se juega Este dios es el sol y se quema Arrimando, matando, doblando locos como billetes En mi bolsillo, ajustado y es mi estilo No, no, yo no cambio mi estilo Ni por todos los verdes del mundo Me escuchan mujeres maduras y hombres muy fuertes Liñados en la parra entre chustos y litros maldistas No crecen ni, no pueden verte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Mi voz, lo diferente, mi voz, lo parece, lo que yo tengo es de lo que cae fe, hey, no abucharé, hey, tú emigrame, hey, tú estás el libro que no ha dicho que me va, no me gustáis sin mi luta, hey, tú tienes, hey, ese retiro que he vestido en tu fe, hey, chicos, no me busquéis, micos, no llameis ópticos, veis lo que pasa así jodí con los auténticos. Si no me ves mamá, si no me ves papá, es porque no has mirado bien en internet, si me buscas y miras, me encontraré, controlando mi negocio, burlando el cote, hey, con mi luta y sin mi luta sigo siendo rey, controlando mi negocio, burlando el cote, hey, 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 Si se delante de vuestras veces Así es de mucho cuidado con lo que haces O vuestras retinas dañaréis No pueden verme No, no, no pueden verme Y es que por eso no pueden verme Y es que, 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 que No pueden verme Y es que por eso no pueden verme Si de cerca ni de lejos Ya que lo intentes Por el paso que está lejos Quieren joderme Con mi flow ya no lo dejo En el esfuerzo Cuando llegaran al viejo Saben que tengo De miles hilos el manejo Y puedo ser crudo Con dulce como ron añejo Que me tocaron Cada rima en mi pellejo Mira yo burlo Son complejos Por eso no te lo aconsejo Es que este sargo tiene rango Y miles de guarro Empiramos en su pago La salta siempre por el mango Con un ruido más gordo Que cuando perezo Grita mambo Es que, es que por eso No me pueden ver No, 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 no Es que, es que por eso No me pueden ver Y es que cuando crees Que el bebé no es Que cruza en la pared Y agachó Mira y agachá Es que de nada Si tú no sabes Siempre te ilumbre Como un flor Mira como un flor Así me tiro sin correr Sienta todo salto en hay Que se voy a decoger Para que no le veáis Que el chocnudo de verdad Por siempre se lo hace guay Y es que ves que hasta el joder Mira a su nombre gritáis Si, si, si Mira a su nombre gritáis Y es que No pueden verme Oh no No pueden verme Y es que Por eso no pueden verme Y es que No pueden verme Bien, 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 bien No pueden verme Bien, 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 bien A muerte A muerte Porque yo voy a muerte En los ratos flojos En los ratos fuertes ¿Qué? ¿Qué? Mal hasta la muerte Siente quien te guarda las espaldas Cuando enfrente Solo tienes las espaldas de la suerte A muerte En los ratos flojos En los ratos fuertes Cuando digo siempre me refiero Siempre voy a muerte Tú no estás perdido Nunca hundido Nunca lo permito Nunca me retiro Aunque estén metidos En la noche sumergido Si me queda algo de luz Ya sabes cuál es el camino, amigo Tu destino es mi destino Si tú fallas Yo también pierdo Mi equilibrio Respeto Que juntos Infundimos Como glorias Historias Que tuvimos Que tenemos Y tendremos Truco nuevo Ya sabes No puedes ver Mi respeto es tu respeto Así es que estoy al loro Tu respeto es mi respeto Así es que está tan loro No me importa cómo Vengan a joderte Si tú jodes con mi hermano Voy a remolerte a muerte Cuanta gente traigas Cuantas armas tengas Si no puedo ya verás Y que el mesuí se gasta pasta Hasta que no acabes Con todos vosotros No descansaré Hasta ver un buceo de huesos rotos Locos No importa un poco Si se acercan a mi hermano Lo destrozo ¿Dónde estáis hermanos? ¿Dónde estáis hermanas? Vamos a batalla Vaya comiente Y vais a muerte A muerte Por ti yo voy a muerte En los ratos flojos En los ratos fuertes ¿Qué? Hermano está la muerte Siente quien te guarda las espaldas Cuando enfrente Solo tienen las espaldas de la suerte Muerte Por ti yo voy a muerte En los ratos flojos En los ratos fuertes ¿Qué? ¿Qué? Malo está la muerte Siente quien te guarda las espaldas Cuando enfrente Solo tienen las espaldas de la suerte En los ratos flojos En los ratos fuertes Hasta cuando sientes que tu frente baja Como cuando pasa polis O te sientes solitario Como el escenario ¿Dónde es termina? ¿Tones qué? ¿Qué? Sigue hacia adelante Sigue constante No pierdas el instante No matantes Olvida el antes Mira al frente Tú lo tienes Tú lo sientes El aguante Ni con las mujeres Si tú eres quien comete Tus errores Tus errores Serán mis errores Solo espero Quiero Que tú seas el primero En comprender tus tropezones Y si te propiezas Con la misma piedra Es mi asunto A muerte Yo os daré Para ayudarte a levantarla Y ser muy pesada La levantaremos juntos Que si amas tropezarte Tengo el tiempo de mi parte Y arte Para darte Enseñarte Que yo parto Mi hermano parte Como parto Sus problemas Mis problemas Me los como Los escupo Como flema Problemas Más problemas Y problemas Acerca Los quemo Grupos quemas Los garitos Sufren de calor Ya sabes quién te quema Mi sistema Producto de tema Si me vienes con problemas Ruido, va Ruido, ruido, va Ruido, ruido, ruido Yo seré Yo seré Tú serás Yo seré Yo serás La cosa principal De tus problemas Trae más problemas Trae más problemas Anda Que eso me hace fuerte Ni te quiere en mi programa No me busques tema Escucha mi poema Flema Que a muerte Me alimento Ni comida Son problemas ¿Dónde estáis hermanos? ¿Dónde estáis hermanos? ¿Dónde estáis hermanos? Vamos La batalla ya Comiente Tieneiggle A muerte A muerte A muerte Por ti yo voy a muerte A muerte En los ratos fuertes Perenne Toca Siente que te guarda las espaldas cada frente solo tiene las espaldas de la suerte a muerte, a muerte por ti yo voy a muerte a muerte a muerte a muerte a muerte, porque yo voy a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, porque yo voy a muerte, a muerte, a muerte, o lo hago. Portillo voy a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, porque yo voy a... J Mayúscula en Los Platos. CpV Para 88 muerte sin... J Mayúscula 98... snailsploooo! ¡Viva para la CPV! Los que les han seguido de cerca no tendrán problemas en reconocer al grupo que funciona y actúa tras estas siglas. Y si no, siempre es un buen método para empezar a familiarizarse con la música y el mensaje de esta gente. Así que coincidiendo con este cambio de nombre, CPV le han dado también un giro de tuerca a su estilo. Que para algo CPV son una de las formaciones más veteranas y curtidas del hip hop rimado en castellano. Grandes Planes, su último álbum, concentra todo eso y mucho más en 15 nuevos cortes en los que el ritmo sigue siendo su gran arma y la palabra suena.